¿Por qué llorar si ya no hay amor? ¿Por qué sufrir si ya no hay dolor? Hay que alegrar esta triste vida Aunque no tenga ninguna ilusión Hay que reír en toda ocasión Tener valor y resignación Hay momentos en la vida En que perdemos la fe Hay que vivir Hay que gozar Hay que saber Hay que saber Hay que saber Hay que emisionar la felicidad 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 Hay que emisionar la felicidad